Bien, buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestro estudio este último lunes del mes de diciembre. Como ya lo había yo aclarado, puede que haya algunos fallos de emisión porque el wifi está fallando. De repente indica que algo no va bien. Entonces les voy a pedir su paciencia en caso de que vean que desaparece mi imagen o que aparece. Ustedes no creo porque esta es la característica del Zoom, que puede mantenerse el Zoom a pesar de que en mi caso no tuviera buena emisión. Bien, también les comento que confío en que todos hayan recibido la guía de estudio. Agregue el segundo ejercicio y vamos a hablar algo de ese tema en unos minutos. Vamos a hacer primero la invocación al iniciar nuestro estudio. Pido a todos que tratemos de repetir las frases de la invocación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver a nuestros pies, llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y esta, la de los Upanishads. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, recordatorio para mañana, la conferencia, charla o como le quieran llamar, de Enrique. Ya saben, diez y media hora de México, seis y media, no, cinco y media hora de España. Y ahí están las claves para los que lo desee. Bien. Bueno, estas son para las de los siguientes meses, enero y febrero. Ustedes pueden ver las fechas. Son las mismas claves que ya tiene, pero siempre hay alguien que no las tiene, por lo menos consideradas, y las tenga presentes para los siguientes estudios en los meses de enero y febrero del 2022. Este es el nuevo anuncio que damos a conocer. Es el monográfico, la segunda parte del monográfico, monográfico de los sueños en la enseñanza ocultas. Recuerden que tuvimos una parte, una sesión monográfico introductorio. Acuérden que hablamos mucho del Mayavi Rupa, ¿no? Los personajes durante nuestros sueños son los Mayavi Rupa que generan nuestra mente. Ahí están las claves para que las tomen en cuenta. Va a ser el día 14 de enero, viernes, ¿no? De seis a... Bueno, yo ya estaré el 14 de enero. No, todavía estoy aquí en México. Va a ser el viernes, sería de seis, de once a una, ¿sí? Y de seis a ocho horas de España. También está el monográfico que les comenté sobre el doble etérico, el inga sharira o cuerpo astral. Creo que a todos les interesa este tema, dado que se ha prestado a muchas interpretaciones, de acuerdo a la señora Blavatsky, de acuerdo a Let Vita, a la iglesia, etc. Vamos a hacerlo el viernes 28 de enero, casi a finales de enero. Yo ya sí, ya estoy a estas alturas en España. Y este, mandaremos bastante material, bueno, suficiente material para este, que es un tema que creo que a todos. Hay diferentes versiones. Si por qué HP Blavatsky le llamó cuerpo astral, el doble etérico, y por qué a Ani Besan. Yo supongo para evitar el entrar a temas más profundos, para popularizar ese tema, se les hizo un poco más accesible el término de doble etérico. Bien, habrá tiempo para que lo hablemos y lo estudien, estudien el material que les vamos a enviar. Este fue el ejercicio de la semana pasada, donde tratamos de que saludaran a personas a las que no les sentían simpatía, que iban a hacer un esfuerzo para vencer el rechazo que pudieran sentir. Estas personas pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Me gustaría, en el primer descanso que hagamos, o en el primer grupo de preguntas, que nos comentaran cómo se sintieron en hacerlo, los que lo hicieron. Por supuesto, no es obligatorio, pero es introducir una parte práctica al estudio que estamos haciendo. Y este es el segundo ejercicio de esta semana. Dice, esté atento a sus relaciones con familias, amigos, compañeros de trabajo. Y cuando se dé una condición de que usted imita un juicio sobre alguno de ellos en particular, un juicio o crítica emocional, sobre todo cuando lo hagamos. Observe sus emociones y valores si este juicio o crítica fue sensato. Es decir, lo hizo con base a su criterio personal equilibrado. Yo les sugiero que hagan este ejercicio. Ayuda mucho. Tiene que ver mucho con la ley del espejo. Por eso es una condición donde hacen un juicio o crítica emocional. No nos vamos a conocer si nos discutimos con la pared, discutimos con otro ser humano. Y ese ser humano nos muestra lo que nosotros pudiéramos necesitar cambiar. Y digo pudiéramos porque no está forzosamente determinado si el juicio que hacemos es equilibrado y no es emocional, o por lo menos no muy emocional. Este va en la guía de estudio que les mandé para que lo practiquen. Seguro que van a tener situaciones en su vida diaria de emitir juicios o críticas emocionales. Bien, también no se olviden de la guía de estudio que hay ahí en la meditación de la voz del silencio para esta semana. Pongo tres preguntas bastante sencillas. Si ustedes ven el material que están basadas en las estrofas que están en la presentación del PowerPoint que vamos a ver ahorita. Y ahí saco las preguntas para que ustedes hagan un esfuerzo por reflexionar. Y casi siempre que interpreten ustedes o que entienden ustedes por algunos de los conceptos que estamos estudiando. Bueno, creo que después de esto vamos a empezar. Aquí tenemos nuestro diagrama del cosmos arreglado, ¿no? Aquí con la radiación de la seidad, ¿no? La seidad es alrededor de todo. Toda esta oscuridad que es la verdadera luz, es lo que estamos considerando como la seidad o la absoluto o para Brahmán. Después viene el padre-madre, que es el plano de manifestación. El primer logos inmanifestado, que es el punto del triángulo. El segundo logos, espíritu y materia, luz y oscuridad. Y después la base de esta pirámide es Mahat, la mente. De ahí emanan las jerarquías que ya conocemos en la primera creación. Y después de un descanso vuelve la segunda creación, donde ya se emana el universo físico manifestado. Primero vienen los planos más sutiles y después los planos más densos en este universo manifestado. Pero bien, esto es solamente un diagrama que ya conocemos. Y dice así, nuestro pasaje es que estamos viendo tercera estancia de Xi'an del cosmogénesis. Según los principios del ocultismo oriental, las tinieblas son la única realidad verdadera. Vean, la única realidad verdadera. La base y la raíz de la luz. Por eso pongo aquí arriba una franja negra y abajo la luz. No es que de la luz vienen las tinieblas, no. Las tinieblas emanan, se puede decir, a la luz. La base y la raíz de la luz sin la cual esta última jamás podría manifestarse, ni siquiera existir. Me gustaría que este párrafo lo tuviera claro. Según los principios del ocultismo oriental, las tinieblas son la única realidad verdadera. La base y la raíz de la luz, sin la cual esta última jamás podría manifestarse, ni siquiera existir. La luz es materia, las tinieblas es espíritu puro. Aquí está la respuesta para todos los que tengan alguna confusión. La luz es materia, las tinieblas es espíritu puro. ¿Por qué tinieblas? Porque nuestra mente no puede percibir algo que está, algo que está más allá de este universo manifestado, de algo que es inmanifestado y que es eterno. Y nuestra mente tiene ya el modelo de polaridad, luz y oscuridad, de opuestos. Conocemos por opuestos y a las tinieblas no las podemos conocer por opuestos, porque no hay opuestos en ellas. Las tinieblas en su base radical y metafísica son luz subjetiva y absoluta. Las tinieblas en su base radical y metafísica son luz subjetiva y absoluta. Al paso que la luz que conocemos, con todo su esplendor y gloria aparentes, es tan solo una mera masa de sombras, pues nunca podrá ser eterna. Y es sencillamente una ilusión o malla. ¿Sí? Esta parte final me gustaría volver a repetirla. La luz es materia, las tinieblas es el espíritu puro. Recuerden a Plotino cuando decía que lo eterno en nosotros es lo único que puede conocer a lo eterno en el cosmos. Y nuestra mente no es eterna, es limitada. Salvo que hagamos un proceso de transformación y nos conectemos con lo eterno en nuestra naturaleza. Las tinieblas en su base radical y metafísica son luz subjetiva y absoluta. Son la verdadera luz. Al paso que la luz, con todo su esplendor y gloria aparentes, es tan solo una mera masa de sombras. Pues nunca podrá ser eterna y es sencillamente una ilusión o malla. Aunque nos parezca increíble la luz que conocemos. Aún en el Génesis, que confunde a la razón y fatiga a la ciencia, está dando a entender Blavatsky que el Génesis está muy modificado. Sobre todo está alterado a propósito por los cabalistas para que no se encuentren las claves. La luz es creada de las tinieblas y las tinieblas permanecen sobre la faz del abismo. Aún dice, el tema en el Génesis es muy claro. Dice, HPV lo dice con constante énfasis cuando estudiamos Antropogénesis y le acuerda. Dice, el Génesis está alterado, está trastocado los versículos para evitar que se encuentren las claves cabalísticas. Y por eso dice que confunde a la razón y fatiga a la ciencia. A la ciencia, pues dice, son puras tonterías lo que dice el Génesis. Pero ahí mismo se dice, la luz es creada de las tinieblas y las tinieblas permanecen sobre la faz del abismo. Sí, recuerden que estaban las tinieblas y la luz flotaba sobre ellas, se movía. Pero había emergido de esas tinieblas y no viceversa. No fue primero la luz y después las tinieblas, sino que eran primero tinieblas y después luz. Existía la vida y la vida era luz de los hombres, dice el pasaje del Génesis. Puede llegar un día en que los ojos humanos se abran y entonces comprenderán mejor el versículo del Evangelio de Juan. Que dice, y la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vean este pasaje en el Evangelio de Juan. Verán entonces que la palabra tinieblas no se aplica a la visión espiritual del hombre, sino verdaderamente a las tinieblas, a lo absoluto. Que no comprende o no puede conocer la luz transitoria que es limitada por trascendente que sea para los ojos humanos. O sea, en otras palabras, a pesar de que la luz nos parezca tan trascendente, tan importante, es limitada. Por eso el pasaje del Evangelio de Juan que dice, y la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. ¿Por qué no la comprendieron? Porque las tinieblas son eternas. Y la luz es finita. Es maya, como dice en el pasaje anterior, Blavatsky. Entonces que las palabras tinieblas no se aplica a la visión espiritual del hombre, sino verdaderamente a las tinieblas, a lo absoluto. Que no comprende y no puede conocer la luz transitoria. Porque a pesar de que nuestra luz que veamos, no solo en estos planos, sino en los planos sutiles, sea tan inmensamente importante, es una ilusión. Todo lo que hay en este universo, a pesar de los planos espirituales que hay sobre nosotros, y que veamos luz, todo, todo en especial es maya y una gran ilusión. Es una luz transitoria, es una luz temporal, una luz finita, a pesar de que se vea tan impactante y trascendente para nosotros. Esto, como estudiantes, lo deberíamos tener muy en cuenta y no dejarlo de considerar. El tema está en que muchas veces olvidamos. Estudiamos un tema, por ejemplo, el de las tinieblas y la luz, lo entendemos en el momento y después pasamos a otro tema y después cuando queremos acordarnos, debido a la subjetividad, a lo metafísico del concepto, porque la realidad es que este concepto escapa a la línea tradicional de nuestras ideas en el mundo material. Para mí, o para cualquiera, podríamos decir que la luz es la verdad y la oscuridad es la mentira, lo negro, lo negado. Esa oposición de la dualidad en el mundo material está provocada por maya, por la gran ilusión, la matrix, si quieren verlo para que lo comprendan. Esta gran matrix nos tiene envueltos a todos. Esta luz nos impacta al grado de pensar que esa es la verdadera realidad. Y no es así. Esta luz es, en este plano, muy impactante, pero es una gran ilusión, es temporal, es transitoria, como dice aquí. La verdadera luz o la verdadera realidad es esa oscuridad que la mente no percibe porque nuestra mente está acostumbrada a este universo finito, a esta transitoridad, a estas limitaciones. Estamos en ese programa, en esa matrix, y lo que está ahí se ve bonito y agradable y nos aferramos y vivimos muy bien en ese mundo. Pero la verdadera realidad es que está fuera de esa matrix la realidad. Y solamente trascendiendo los niveles de conciencia desde los más limitados en los que nos encontramos hasta los más elevados, podemos tener acceso sin un atisbo con el potencial de nuestra intuición, un atisbo de la eternidad que está en nosotros y está en todo, sosteniendo este cosmos. Aquí HPV, Blavatsky también hace un apartado sobre el demon es deus inversus. ¿Por qué lo mete? A veces es necesario que tengamos el concepto de que Blavatsky repite siguiendo una tradición antigua de enseñanza oriental. Muchos conceptos que da al principio los vuelve a repetir bajo otro elemento y los mismos los vuelve a repetir por tercera o cuarta vez, porque no es tan simple aceptarlos. El tema de deus es demonios inversus. Vayan ustedes al tema, al tomo número dos de la doctrina secreta. Ya hay un capítulo completo con este título. El demonio es Dios invertido. Al diablo se le llama ahora la iglesia, la iglesia tinieblas, por eso lo saca. Mientras que a la Biblia, en la Biblia, en el libro de Job se le denombra el hijo de Dios y es así. Recuerden que ese ser que va a tentar a Job era un hijo de Dios, mandado por las jerarquías superiores para que tentara a Job. Y por eso la Biblia le llama el hijo de Dios. La estrella replandeciente de la mañana, Lucifer. Una de las jerarquías que surge, que emanan en la primera creación. Existe un completo sistema filosófico de artificio dogmático hecha por la iglesia católica, en la razón por la que el primer arcángel que brotó de las profundidades del caos fue llamado Lux, Lucifer, el hijo luminoso de la mañana o de la aurora mambantárica. Fue transformado por la iglesia en Lucifer y Satán porque era más antiguo y de rango más elevado que Jehová y tenía que ser sacrificado al nuevo dogma. Comprendemos esto. Él, esta jerarquía de seres en el que el principal ser, Lucifer, Lux, el hijo luminoso de la mañana o de la aurora mambantárica, la iglesia, por cuestiones de dogmas, para adaptar un dogma. Recuerden que la iglesia que fue lo que hizo. Al principio, la enseñanza cristiana era una enseñanza muy sencilla, basada mucho en las tradiciones mistéricas paganas. Por supuesto, el mensaje se diferenciaba de los otros en varios elementos, pero tomaba, tomaba de las, de las tradiciones paganas. Tanto que los, los primeros cristianos llamados los sevionitas o padres, o pobres de Dios, pues eran muy sencillos, vivían una vida muy, muy sencilla, muy limitada, verdaderamente eran compasivos, amorosos. O sea, lo que otras tradiciones paganas también practicaban, pero que se habían ido cambiando y modificando. En la tradición de los misterios de Isis o los misterios de Grecia o de Samotrasia o de los caldeos o de los diferentes grupos, en el Eusis y en la misma Grecia, en los otros, había elementos semejantes que se compartían con todas las tradiciones mistéricas. En un principio la tradición cristiana fue un misterio. Se celebraban los misterios, misterios cristianos, o sea, que era una adaptación. Ahí para ese tema habría que entrar muy fuerte a estudiar a la Gnosis primitiva. No tiene que ver, no quiero meterme con la Gnosis moderna, sino la primitiva. Sobre todo, Valentino y una visión muy clara, ¿no? Creo que, no sé si conocen la obra de Pisti y Sofía, es una obra que se le atribuye a Valentino y está traducida con comentarios de la señora Blavatsky en castellano, editada por esta, creo que, esta compañía de la Sociedad Teosófica en México. Yo vi una, tengo un ejemplar de ello. ¿Valdría la pena tenerlo? Estos comentarios ella los publicó en la revista del 1884-85 cuando estaba en el Naviar, en la India, en el, en el, en la revista oficial que tenía la Sociedad Teosófica. ¿A qué, a qué nos, nos lleva esto? Pues que en un principio la visión era otra, incluso en otras tradiciones también. El problema de Lucifer es que él surgió del origen de la oscuridad, de las verdad, de la verdadera luz. pero para la, la tradiciones posteriores en la creación secundaria objetiva, esa oscuridad era el mal y la luz verdadera era la que aparecía en la tradición, en la creación secundaria o la luz que está diciendo HPV que es transitoria. hay una confusión ahí porque los verdaderos místicos callaron o no, o ya no lo sabían en el momento en que se fundó el dogma cristiano. Recuerden que el dogma cristiano se llevó varios siglos en formarse, desde los primitivos, las primitivas, se puede decir concilios, fueron modificando en algunos imponía pues que el Cristo, Jesús el Cristo era un hombre con una inspiración muy grande pero hasta ahí lo dejaban, en otra no, cambiaban ese no, era el hijo de Dios, pues todos somos hijos de Dios, de alguna, somos hijos de la fuente, salvo que él manifestaba características divinas mayores, en otra pues que no, en el siguiente concilio pues que sí, porque había grupos que peleaban, se peleaban para imponer una visión, la tradición gnóstica estaba ahí metida y al pasar los diferentes concilios y los milenios, pues ese hijo luminoso de la mañana o de la aurora mambantárica del surgir del cosmos se transformó en el Lucifer o Satán porque era más antiguo y competía con Jehová que la iglesia católica lo tomó de la tradición judía si se apropió de ese concepto ya vimos en antropogénesis quién era Jehová y cuál era su función pero bien este apartado que hace HPV y Blavatsky es para señalar que la iglesia ahora le llama tinieblas a lo que antes le había llamado la Biblia en el libro de Job el hijo de Dios para que contrasten investiguen no se dejen llevar solamente por la versión del condicionamiento que hemos sido la mayor parte de nosotros por la educación que hemos recibido cristiana no estoy atentando a la creencia a la fe sino a que se den cuenta a que reflexionen que hay cosas que pues que están tomadas de las tradiciones mistéricas egipcias de de las de esta famosa religión que adoraban los soldados romanos la adoración al toro y al como me acuerdo que se llama mistraica mitra adoraban a mitra llamaban mistraica esa era la que se iba a imponer en lugar del cristianismo por un tris estuvo de no ser la religión oficial pero bueno nos encontramos en un momento determinado de la evolución humana que la enseñanza cristiana la enseñanza los evangelios tienen sabiduría en muchos pasajes de los evangelios si es cierto y es verdad que puede ayudarnos a ser mejores seres humanos pero reflexionen hay muchas interpolaciones y extrapolaciones para quitar de encima la la reencarnación para quitar de encima cosas que que pues en parte lo relacionaba la iglesia con el con las antiguas tradiciones orientales de las religiones acuérdate que el budismo los misioneros budistas emigraron mandados mandados por el rey a Soka a Egipto y de ahí subieron al mar muerto y fundaron vamos a decir grupos los los esenios tienen mucha influencia en su disciplina de los de los grupos que vinieron de Egipto fundados por los budistas las prácticas esenias tienen mucho de budismo tanto que la dice la tradición Puruker habla de que el avatar que que activa al Buda también activó es el mismo que activó a Jesús el Cristo porque hay muchas semejanzas no me quiero desviar por ahí en este apartado que puede dar para mucho recomiendo que lean el demon es deus inversus segundo tomo de la doctrina secreta bien y vamos aquí al párrafo 7 de la misma de la misma estancia recuerden que esta estancia es larga creo que tiene 10 no 12 12 párrafos este es el séptimo dice aquí he aquí o lanú lanú es discípulo al radiante hijo de los dos ¿cuáles dos? del espíritu y la materia del padre y la madre mulaprakriti recuerden la gloria refulgente sin par el espacio luminoso el hijo del negro espacio nuestro universo luminoso es hijo del universo del negro espacio lo que acabamos de decir que surge de las profundidades de las grandes aguas oscuras el el más joven aquí en el 214 habla de se me olvida ese nombrecito a ver si está por aquí hay dos y 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 femenina de la Mula Prakriti o sea, Kwan Sai Jin y Kwan Jin están unidos Kwan Sai Jin está más ligado al absoluto y Kwan Jin es una vibración más densa pero está unida al absoluto y forma Mula Prakriti, acuérdense el diagrama que les pongo aquí, ¿sí? aquí está Kwan Sai Jin y Kwan Jin en el plano de manifestación el padre-madre los dos que crean que vienen de la oscuridad de la seidad absoluta y van a generar el espacio brillante, como dice el párrafo vean como dice el párrafo tan poéticamente he aquí, oh estudiante oh discípulo al radiante hijo de los dos el padre-madre la gloria refulgente sin par el espacio luminoso o sea, nuestro nuestro universo nuestro espacio nuestro plano de manifestación hijo del negro espacio hijo del absoluto de la seidad que surge de las profundidades de las grandes aguas oscuras de lo mismo que surge de qué del padre-madre mulapracritices ellos forman las grandes aguas oscuras el padre-madre y a su vez ellos surgen de la seidad el eaogú el más joven esta interpretación que estamos manejando deberíamos de alguna manera reflexionarla sí o sea este es el espacio absoluto las grandes aguas lo forman el el mulapracriti kwan saijin y kwanjin de ellos surge el espacio luminoso el universo que se va a manifestar pero esa luz es temporal es transitoria viene de la oscuridad esto es si ustedes captan esta idea y la refleja la reflexiona van a tener mucho muy claro todo el proceso posterior de evolución porque es acá en la metafísica de cosmogénesis donde se fragua toda la la concepción oculta de este cosmos y que es la base de todas las tradiciones religiosas aunque lo hayan distorsionado de una u otra manera aquí está vuelvo a repetir kwan saijin y kwanjin son sinónimos de fuego y agua ¿no? las fuego y agua las dos deidades en su manifestación primordial pero no son ni el fuego ni el agua que conocemos son la esencia del fuego y del agua el nómeno del fuego y del agua son la diada o dios dual de naturaleza bisexual purusha y prakriti ¿eh? el padre madre y bisexual más que bisexual son andróginos es una naturaleza andrógina bisexual porque poseen ese potencial recuerden que las primeras jerarquías que forman el cosmos que forman que forman el cosmos eran andróginos a medida que se descendían en los diferentes niveles y aquí es interesante recuérdenlo bien una cosa es la jerarquía de las del álbum sefirotal en los primeros niveles más espirituales y otra es cuando ya están en los niveles del manasa putra o los siguientes vamos al inciso a de este párrafo dice él brilla como el sol es el resplandeciente dragón divino de la sabiduría el uno es cuatro y cuatro toma para sí tres y la unión produce el sapa en quien están los siete que vienen a ser los tridashas los tridashas las huestes y las multitudes vean que bello presenta H.P. Blavatsky la explicación que da de este párrafo para hurgar más en las profundidades probablemente es la participación y comentario de algunos de los instructores pero solamente para que hagamos un seguimiento dice él brilla como el sol al gran dragón al espacio luminoso que se va a formar de de emana de esa de los tres logos de las jerarquías que van a venir todo se va a expandir aquí está sintetiza y poéticamente nos dice es el resplandeciente dragón de la sabiduría el fuego ese resplandeciente dragón es esa fuerza con la que se va a expandir el cosmos y que y que trae en sí la esencia del origen del cosmos de los tres logos de mulá prakriti y de la seidad que está atrás nosotros estamos sostenidos compenetrados por la seidad de una manera muy particular este cosmos no podría existir si fuera dado dejado a su libre adritreo en el universo recuerden que de esa oscuridad de la seidad del absoluto se abre un espacio y de ahí surge esa ese disco de luz intensa blanca luminosa o al revés de esas también aparece oscuro el disco como las aguas primordiales purusha y prakriti para brahman y mulá prakriti que vienen a formar vienen a formar la base original de lo que va a surgir el espacio luminoso aquí está aquí este disco blanco que debería estar totalmente blanco es purusha y prakriti o mulá prakriti ya para llamar el padre madre del cual surgirán los tres logos de ahí emanarán las jerarquías o sea el espacio luminoso se extenderá como un inmenso abanico en un movimiento serpentino y formarán las galaxias en este universo poéticamente dicho así nos puede llevar mucho más a profundizar si ustedes ven esta imagen del dragón de la sabiduría que tanto usan los pueblos orientales estoy refiriendo a mí esto parece que es japonés pero hay los chinos tienen mucho y creo que más adelante pongo algunos ustedes pueden observar la simbología de los animales míticos que deberíamos estudiar también con calma en forma personal pero que no nos da tiempo en verlo en forma particular en esta si hay un momento podemos hablar más de los dragones porque nos llevaría sesiones hablar de un solo símbolo como es el dragón entonces dice el uno es cuatro el logos inmanifestado se convierte de uno pasa a ser tres recuerden tres y uno cuatro y el cuatro toma para sí tres y así se forma la septic los siete planos de manifestación los siete primordiales y ahí vienen todos los subplanos en este juego de terminología está escondida la clave Pitágoras lo dice del cero surge el uno de la eternidad surge el uno el uno genera el dos el dos es uno más uno y después se genera el tres y el cuatro y todos son siempre se están sumando a sí mismo siempre es la unidad sumada a sí mismo con el símbolo de tres de cuatro de cinco de seis de siete entonces la primera forma es el uno que es la base y emana al tres pero el tres más el uno la triada los tres logos más el origen la unidad forman cuatro después esos cuatro sumados otra vez a tres nos dan los siete planos esto podría ser que requiriera más explicación pero así si ustedes siguen el párrafo dice y la unión produce el sarta los siete en quien están los siete que vienen a ser los tridashas los siete primordiales los lipica los manas aputras y así viene en cadena toda la jerarquía de dios de jerarquía de seres divinos hasta llegar al ser humano por eso dice al final las huestes y las multitudes y este punto es muy muy importante las huestes y las multitudes miren me parece que habría que abrir en este momento un momento para poder abrir y oír algunas comentarios vamos a hacerlo así algunos comentarios de y ustedes quieran hacer o preguntar voy a abrir para preguntar a ver está abierto a ver ver Mari por favor gracias buenos días y buenas tardes a todos yo lo que quería preguntar es justamente esta parte que tocaste que seguramente hace falta como más precisión de esto del sujeto de los logos porque a mí la verdad eso del uno del dos del tres y del cuatro me queda bastante regular entendible entiendo que el uno que es muy la practic este vendría a ser el primer logos ¿verdad? pero después de eso este el dos el segundo logos es espíritu y materia es espíritu y materia y el tercero es pensamiento ¿no? majad la mente ajá majad la mente y de ahí surgen los siete primordiales y el cuatro que es entonces porque tenemos no se suman los tres mira fíjate bien tienes el disco el círculo blanco ajá Mula Prakriti que es el padre y la madre de ahí surge de ella surge o de ellos surge el primer logo sin manifestado y acuérdate que estudiamos que ese logo sin manifestado unido a Mula Prakriti esa unión genera los tres los tres siguientes ¿sí? no sé si podemos entenderlo los tres logos el segundo y el tercero entonces dice sumado los tres más el origen nos dan cuatro de esos cuatro se suman otra vez a los tres primeros y nos dan los siete esto yo siento que requerirá una explicación más detallada ahorita no lo puedo dar porque si no no acabaríamos los siguientes eslocas o párrafos pero en la siguiente sesión yo lo estoy anotando para explicarlo de una manera es más voy a hacer un diagrama para que les quede claro si les parece muchas gracias Isaac gracias al contrario Bermari por favor Salomón hola Isaac buenos días oye nada más una preguntita referida referente perdón a la ley kármica y me refiero a Job cuando es tentado por supuesto me imagino que esto es simbólico verdad porque nadie paga algo que no debe y todo eso es que se le se le asignó a Job a través de según esto a través de la tentación de Satanás pues simplemente debe ser algo simbólico y porque en sí pues sabemos que que lo que debemos pagamos y lo que merecemos pues lo recibimos ¿no? ¿estoy bien? sí bueno volvemos otra vez al tema de la ley kármica yo insisto mucho que el tema de la ley kármica deberíamos estudiarla con más detenimiento es mucho más ya Blavatsky decía quien entiende la ley kármica casi casi es un ser realizado tiene tanta profundidad en muchos aspectos es cierto que el que tiene una deuda la tiene que pagar y la ley y las deudas kármicas la tienen que pagar pero la temática está y en este caso parece dice el pasaje yo también lo refiero aquí al libro al libro de Job el doctor Jung tiene un estudio sobre esta historia o este pasaje que puede ser mítico que les sugiero que vean en el libro de Job del doctor Jung si ustedes analizan el pasaje pretende demostrar la devoción y la fe de Job que se cuestiona la cuestiona se cuestiona y él lo pone a prueba esa es esa es la razón de por qué se pone a Job que tenía pues familia propiedades tenía todo y de repente le va quitando todo y lo deja en la indominia en la divinidad Jehová o Yahvé como le quieras llamar y se probaba cada pierde hasta su familia se probaba la capacidad de fe de devoción que tenía y finalmente hay que para eso al final le mandan a luchar con un ser un demonio un ser un hijo de Dios que viene a luchar con él y aparentemente Job triunfa al final y lo retiene y le pide su nombre ya saben que cuando tú conoces el nombre de un ser pues tú lo controlas y estos pasajes por eso el pasaje tiene muchas posibilidades de ser explicado de muchas maneras incluso como una iniciación ¿sí? porque despojan a Job de todas sus propiedades de todas sus cosas estamos avanzando en el mundo y vamos vamos dejando atrás todo lo que antes nos habíamos apegado Salomón tú y yo nos hemos apegado a objetos a personas a cosas a propiedades y él va perdiéndolo todo y al final lucha con lo divino a través de uno de sus ángeles que lo va a probar eso parece una iniciación envuelta ahí en un hito como se hace muchas veces y cuando ya al final le dice bueno no me quiere decir tu nombre no ¿quién te mandó? y le dice el ángel el de arriba eso es lo interesante en este pasaje después le he dado a Job le he dado le he devuelto todo lo que había mucho más enriquecido etcétera etcétera entonces si uno lee esas historias o esos mitos más bien porque suena más bien a mito más que haya ocurrido con otra visión uno puede comprender los mensajes ocultos que trae esa enseñanza HPV decía lea la Biblia bajo las siete claves que tiene muy bien Salomón gracias a ver José a ti gracias cuando pusiste la imagen de una parte oscura en la tiniebla la oscuridad y debajo la luz y lo difícil esta que ajá y lo difícil que es imaginarse nosotros que estamos en la parte de abajo por supuesto lo que suponemos que es la luz y sin luz no podemos ver las cosas no es difícil podernos imaginar cómo la oscuridad va a ser la verdadera luz entonces me puse a pensar de que en fin de cuentas lo que nosotros vemos no es más que una energía una onda que llega al nervio óptico que la transforma eso y llega al cerebro y nos da la ilusión la apariencia de que está iluminando todo si si tú fijas tú si 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 dime dime en fin de cuenta hay animales o murciélagos que se desplazan en la oscuridad no tienen la luz esa de abajo que nosotros vemos pero ellos reciben como si fueran ondas que ellos transmiten y esas son las que determinan los obstáculos determinan la distancia y no es la luz de la claridad puesto que es de noche de que ellos salen en cueva que hay y fue la asociación que hice mientras estaba dando esa explicación para poder entender por qué lo que vemos nos parece que es la luz y lo que no vemos en realidad es la otra luz que está así es si tú te fijas si tú te fijas en este diagrama tienes oscuridad arriba y luz abajo pero si ves la luz la puedes percibir porque hay un trasfondo oscuro atrás no podemos distinguir la luz si no hay esa oscuridad atrás no sé si puedes compartirlo o sea la mente requiere comparar Juanito Viníaz tenía un ejemplo decía imagínese usted que nació en una habitación en que siempre estaba llena de luz ahí nació ahí ha crecido y llega usted a los 15 16 años y llega entra una persona y te pregunta así a boca de jarro ¿qué es la luz? ¿qué le dirías? nunca nunca ha visto la oscuridad nunca ha habido la diferencia entre la luz y la luz porque nuestra mente requiere del opuesto para entender las cosas si tú te fijas este haz de luz azul muy bello lo podemos distinguir porque en el trasfondo hay oscuridad exacto muy bien José vamos con contigo Ernesto sí Ernesto por favor sí tenía dos dudas inquietudes la primera con eso que estamos hablando del libro de Job vemos que realmente Jehová pedía sangre muerte sacrificios humanos holocausto mandaba plagas a Egipto que realmente bueno Jehová sería el diablo y el diablo sería el bueno o sea Lucifer el que corta la luz como en otras ocasiones ella lo mencionó Elena que es el prometeo que lastimosamente en nuestro nivel cultural vemos que la mayoría de las personas católicos cristianos realmente esto puso a él le decía sinaboga de Satanás nunca lo mencionó es mi primera inquietud no sé qué dices mira después de ver a los pasajes de de HPV en Antropogénesis y de escuchar también a Carmen César cuando habló de la Cábala uno puede tener que hacerse un criterio la realidad es que ni todo es como nos los han planteado ni tampoco tiene no hay verdades tras de lo que se plantea quizá en alguna ocasión volvamos a tener que repetir esa parte de la jerarquía de Jehová y todo lo que contribuyen a él como hermafrodita como Adán porque él es el Adán que que se une y que tiene que tiene ser es recordar todo ese pasaje que vimos pero ese Jehová del tercer subnivel o cuarto del cosmos no es el Jehová de los primeros niveles entonces de las primeras jerarquías eso lo tendríamos que ver con más calma pero estoy de acuerdo en que hay mucha manipulación ya los gnósticos lo decían una cosa es el Dios de amor del Nuevo Testamento del perdón de la comprensión y otra cosa es esa jerarquía de seres que buscan la venganza que se arrepienten que castigan que se vuelven a arrepentir etcétera etcétera que son más humanos se parecen más a los seres humanos que a los seres divinos entonces eso ya entraña ahí un condicionamiento bajo la visión de la educación que se ha dado en el mundo cristiano católico o cristiano en general porque todos andan por ahí habría que tener la visión personal el que quiera y HPV hace un gran esfuerzo a pesar de los problemas que tuvo con los grupos jesuitas y los protestantes y aquellos de los anglicanos ahí en la India que la atacaban a morir y creo parte del complot que ella vivió tuvo que ver con ellos entonces un lado es eso abrirnos nuestros ojos y darmos cuenta que no todo lo que se pinta de una manera es y que más bien responde a dogmas y condicionamientos pero por otro lado siempre tener cuidado el respeto a la religión y a las creencias de los demás a pesar de eso y es lo que yo trato de cuidar con HPV es más difícil porque ella es más apasionada y uno ve los pasajes duros contra la iglesia así duros dice el problema no es la enseñanza es la gente que está metida ahí que hizo la inquisición y que destruyó y hizo y deshizo y otra cosa es la enseñanza cristiana que vale mucho pero bien ese es mi criterio Ernesto tenía otra inquietud Isaac en el último loco la sedma dice él es OEA o el más joven el día como el sol esplandeciente el dragón divino la sabiduría está hablando del primer lobos o de Fohat ahí podría haber una combinación porque te acuerdas que Fohat emana de la fuente emana de Mulaprakriti está en estado latente y después surge con todo su esplendor siempre estuvo sí siempre estuvo ahí siempre estuvo sí pero emana ya manifestamos en el espacio brillante como Fohat porque él va a unir al espíritu y la materia él es el puente que une el espíritu con la materia y nosotros tenemos a Fohat versus el cordón de plata que une los diferentes principios de nuestra naturaleza ¿sí? el cordón de plata es Fohat la energía que une lo espiritual en nosotros al animal que traemos en nosotros para hablar Fohat va a volver a surgir porque ya lo vimos un poco para mí fue poco y tenemos que volver a retomarlo porque es una de las enseñanzas complejas que tenemos que abordar gracias Ernesto dale falta uno una pregunta por ahí ¿quién es E? Milce yo Gaspar perdón perdón Isaac en realidad dos preguntas me gustaría si me puede explicar un poquito más lo de Quan Yin y lo de San Quan Yin o sea sería el femenino y el masculino nada más ¿esa es la diferencia? no es mucho más rico Quan Sai Yin representa si tú ves la figura de Quan Sai Yin aquí aparece Quan Yin lo femenino el cosmos pero Quan Sai Yin es lo vamos a llamarlo así la energía masculina si quieres verlo así porque tienen es como un andrógino si tú ves la figura en las pinturas que yo he visto de Quan Sai Yin es como un hombre con aspectos delicados femeninos o sea es el andrógino porque en realidad Quan Sai Yin y Quan Yin son lo mismo son los dos los dos aspectos emanaron de la fuente de la seidad del absoluto de la oscuridad entre comillas fuego y agua exacto fuego y agua simbólicamente fuego y agua primordial o sea no menal no la que conocemos cada uno uno debe descubrir por sí mismo cuando Quan Sai Yin señala el lugar de los resplandecientes las estrellas y convierte el espacio superior en un mar de fuego sin orillas y el uno manifestado en las grandes aguas mediten en eso aquí nos pide H. Blavatsky que meditemos en este par dice cada uno debe descubrir por sí mismo y dice Quan Sai Yin señala el lugar de los resplandecientes las estrellas o sea señala el espacio donde se va a formar todo el cosmos y convierte el espacio superior en un mar de fuego sin orillas el espacio superior el espacio espiritual y el uno manifestado en las grandes aguas el uno en las grandes aguas en el espacio las grandes aguas son Purusha Mula Prakriti el padre madre y de donde emana el uno emana del círculo dorado oscuro con el centro de ahí emana pero yo desearía que meditáramos en este párrafo para la siguiente sesión me gustaría tener unas versiones más de comentarios vuestros para compartir y ir desmenuzando este pasaje que es muy interesante utilizar la intuición es básico ¿sí? querer interpretar simplemente al pie de la letra no funciona yo les después de esta semana analizaré este párrafo con más detalle y les daré una versión en la guía siguiente para que ustedes reflexionen y vean sus propios comentarios y sus propias consideraciones acostumbrémonos a abordar estos temas así estoy anotando para que no olvide yo eh no olvidar el párrafo dice el fuego representa el espíritu oculto el agua es su progenie o humedad a los elementos creadores aquí sobre la tierra la corteza exterior e internamente los principios evolucionantes o creadores o los principios más internos los ilusionistas probablemente dirían arriba o sea por eso es el mar de fuego arriba y el agua abajo porque a medida que el fuego va disminuyendo va siendo menos sutil y más denso inicia la materia a cristalizarse no o sea el mar de fuego está aquí la primera creación y el agua la madre la gran madre es la que va a generar la base del cosmos material fuego y agua pues yo les decía simbólicamente que los leo con ascendente pisis o los pisis con ascendente leo son las combinaciones ideales en la astrología porque son fuego y agua que es la base de la enseñanza oculta para la formación de este cosmos vamos a ir un poquito ya tengo temor a que me vuelva a cortar esto dice el fuego representa el espíritu oculto el agua es su progenie el espíritu oculto lo sé y la o sea imagínense que el ego el Atma Budi es el fuego y a medida que pasa de Budi a la mente y vienen abajo los principios inferiores ya es el agua los hijos del fuego el agua es su progenie somos la progenie nuestros principios de la personalidad son la progenie la humedad o los elementos creadores aquí sobre la tierra la corteza exterior e internamente los principios evolucionantes o creadores o los principios más internos me quisiera detener aquí ah y este párrafo de arriba lo vuelvo a repetir pero por favor considérenlo cada uno debe descubrir por sí mismo Kwan Sai Jin señala el lugar de los resplandecientes váyanse a Google y pongan Kwan Sai Jin y a ver qué les dice las estrellas y convierte el espacio superior en un mar de fuego sin orillas y el uno manifestado en las grandes aguas vale mediten en eso quisiera detener a Carl para preguntas y evitar estos cortes que ya me traen frito pero ya llevamos una hora tres cuartos entonces por eso prefiero que le dediquemos esos 15 minutos que quedan para las dos horas gracias